Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Perfect Stranger por fuera busca la punta. En el segundo lugar a medio cuerpo Don Alberto. A cuatro cuerpos Valentino. De cólera han dejado a cuatro cuerpos a Fogosa. Así recorren los primeros 400 metros con Perfect Stranger en la punta. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Segundo Don Alberto, ahora un cuerpo. En el tercer lugar Valentino a siete cuerpos. De cólera cuatro cuerpos Fogosa. Van llegando así a la altura de los últimos 900 metros con Perfect Stranger en la punta. Perfect Stranger un cuerpo de ventaja. Segundo Don Alberto. A unos diez cuerpos Valentino. Continúa de cólera Fogosa. Van llegando así a la altura de los últimos 700. Perfect Stranger por dentro Don Alberto que ataca por fuera y se colocó a pescueso. Se van acercando ya a la recta final de la segunda del programa. Apareció Perfect Stranger por dentro a cabeza Don Alberto. Luego lo viene haciendo Valentino y Fogosa. En los últimos 350 Don Alberto por el lado de afuera va sacando medio cuerpo. Un cuerpo. En el segundo lugar Perfect Stranger. Luego Valentino y Fogosa. En los últimos 150 Don Alberto se va separando. Va sacando cuatro o cinco cuerpos. Segundo Perfect Stranger. Don Alberto primero. Seis cuerpos. El segundo lugar discutido. Va a ser en la meta para Fogosa. Luego remata Valentino. De cólera Perfect Stranger. Gana la segunda del programa. El número dos Don Alberto. Con la monta del jinete Uber Bocanegra.